para el especial de navidad de comida aventuras de este 2023 vamos a hacer algo más sencillo porque el año pasado nos pasamos con esa picaña hoy nomás vamos a preparar una pasta con salmón a limón bien fácil esto se cocina en dos partes la pasta sólo necesita agua y sal fácil pero el salmón está un poquito más difícil para el salmón usamos ajo cebolla mantequilla obviamente el salmón y lo vamos a terminar con limoncitos mientras se pone a hervir el agua vamos a hacer un puré de ajo lo partimos con la parte de atrás del cuchillo lo que no tiene filo lo vamos deshaciendo ya que está bien machacadito ahora sí con el filo listo ya quedó el ajito no tan finito para que se impregne bien en la pasta ya lo verán ya lo verán y la cebolla tampoco tan tan finita ya lo ponemos acá no importa que se mezclen igual los vamos a mezclar en el fuego partimos los limones preparar el salmón nada más le vamos a quitar la piel este es un salmón de alaska que estaba baratito le vamos a quitar la piel y lo vamos a hacer en cubitos bien fácil ya sin pielecita vamos a hacer unos cubitos espero que a ustedes les queden mejor que los míos corte no me voy a hacer lo que digan mi corazón corte 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 ya está casi hirviendo el agua nada más le vamos a poner tantita sal hirviendo fuego máximo y tantita pasta el paquetito de la pasta dice que 12 minutos para que quede al dente nada más la voy a cocinar 10 voy a apagar quitar agua y la voy a terminar en este sartén ya verán cómo le hacemos aquí vamos al pincel le hacemos el pu video y le hacemos la agua de la pasta para que vaya a cocinar y para que empiece a absorber el favor de la pasta un tantito más y seguimos cocinando ya que está todo suavecito vamos a meterle pimientita pimienta negra bastantita pues ha sido un buen año el año pasado andaba bien enfermo pero ya estoy bien ha sido un buen año no ha habido tanto video de comida ventrón pero ahí seguimos ya sonó la Alexa entonces ya pasaron los 10 minutos apagamos, quitamos voy a apartar el tapita del agua como por aquí está bien más allá de que la pasta sea bonita o chistosa lo importante es elegir la pasta adecuada por ejemplo nosotros elegimos estos penes porque tienen estrellito como su nombre lo indica por donde se mete todo el rellenito y el salmón entonces cuando agarras con el tenedor el bocado todo se hace como una explosión en tu boca con la mordida le metemos un poco más del agua ¿para qué? para que se llene del sabor de la pasta toda la preparación para que la pasta se termine de cocinar y ahora sí la mantequilla esta ya barrita de mantequilla el salmón otro poquito de la mantequilla chorrito de vodka integramos, dejamos que se cocine y mientras tanto vamos a los limones mientras se termina eso vamos a sacar el jugo de limón con el exprimidor para que no se nos vaya con semillitas ¡ay! esto ya huele súper rico ya está la pasta ya todo bien integrado le apago el fuego sigo integrando un momento y ya que no hay fuego puesto limón y lo integramos bien este trucazo del limón al final me lo enseñó mi amigo Guillermo porque si lo ponemos mientras se está cocinando el limón se empieza a oxidar y se va a amargar pero si ya está todo cocinado metemos el jugo al final y es donde le da el toque del limón sin que se nos amargue sin que se oxide queda buena, buena, buena y la cuchara especial para pasta terminamos con parme ya no rellano y listo se ve y seguramente va a estar buenísima muchas gracias por acompañarnos esperemos que te guste la receta y muchas gracias por un año más con nosotros te prometemos que para el siguiente habrá muchas más recetas y un montón de aventuras que se vienen ahora para acabar el año gracias gracias вот Gracias.